Mi nombre es Daniel Domingo Schweitzer, soy escultor y actualmente vivo y trabajo en Madrid. Los temas de mis investigaciones se pueden sintetizar principalmente en tres conceptos, que es cuerpo, espacio y geometría. Me interesa sobre todo las relaciones que se establecen entre cuerpo y espacio. La geometría se ha introducido en mi obra de forma casi casual como una herramienta o como un medio que me permite elaborar propuestas específicas en torno a esta problemática. Yo entiendo que en mi obra no existe ningún tipo de representación o de significado simbólico. Por lo general busco elaborar propuestas mucho más directas, que mediante el uso de la línea, del plano o de diferentes soluciones materiales, apelan directamente a la experiencia del espectador. Entonces, digamos que las obras por sí solas buscan generar un contenido que nace de la especificidad de los propios lenguajes escultóricos. Es decir, son contenedores de una reflexión que se muestra en su versión más simple a través de la forma, de la materialidad y de la luz. Y ya estáis bien! Y ya estáis bien! Gracias por ver el video.